Sedientos por su espíritu presenta Unidos en adoración a Sara Borraez Kim Blest Andrés Concheca Yo escribo un libro Y mi canción Dedico a ti Walter Martínez Ahora que me encuentro en esta soledad Lo sé Invitados especiales Pastores, Andrés y Jennifer Gutiérrez Y el deportista paralímpico Charly Nen Domingo, 2 de octubre Desde las 4 pm Desde las 4 pm En el Teatro Claretiano de Bosa Informes 310-616-1387 Sedientos por su espíritu No serás el mismo Non seускiladas el mismo Sí, hasta el mismo No serás el mismo Cuatro